Recorrieron el país contactando a los familiares para que pudieran suministrar muestras de ADN y de esa manera identificar a los combatientes. Hace poquitos días me contaba el secretario de Justicia y también el escribano mayor de gobierno que viajaron a Chaco y Corrientes para los últimos reconocimientos porque debemos decirlo que de Chaco y Corrientes salieron muchos, muchísimos. De los que combatieron y volvieron y de los que combatieron y no pudieron volver. Y también no puedo dejar de mencionar que, y que tiene que ver con esto que estábamos hablando hoy, que uno escuchaba a Sergio, a Aldo, esa contradicción que en el fondo sentimos como argentinos frente a Malvinas y frente a los que hurrieron esa guerra. Por eso también tomamos la decisión que fuera precisamente en la ESMA, en la ex ESMA, que se construyera el Museo de Malvinas. Porque la historia no se toma con beneficio de inventario. A la historia hay que contarla completa. Recién cuando se acercaba uno de los combatientes, Lobey, además de ser excombatiente, es hijo de desaparecidos. Su padre desapareció en 1976 en una fábrica, en un frigorífico, me dijo, en Avellaneda, ¿no es cierto? Me dijiste, mi madre, hijo de desaparecido y combatiente de Malvinas. ¡Qué argentina! ¡Qué argentina, mamita! ¡Fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! Ustedes, los combatientes de Malvinas, fueron finalmente, junto a las madres, los que parieron la democracia. Y fue precisamente Malvinas la que terminó y puso punto final a la historia del partido militar en la Argentina. Ese partido militar, cuyo bautismo de fuego, por así decirlo, fue el 6 de septiembre de 1930, cuando derrocaron a Hipólito Yrigoyen. Ahí comenzó el partido militar, que culmina con la primera derrota militar del Ejército y de nuestras Fuerzas Armadas, que es en Malvinas. Antes habían sido derrotados políticamente. Esa decisión, esa adopción de esa decisión, tenía que ver con una derrota que ya venía del gobierno en la economía.